Coronados Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala chica, amor Por mientras voy a acariciarte Por mientras voy a enamorarte Por mientras voy a acariciarte Por mientras voy a enamorarte Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala chica, amor Por mientras voy a acariciarte Por mientras voy a enamorarte Por mientras voy a acariciarte Por mientras voy a enamorarte Y no seas una mala chica, amor Gracias.